Laqueline, pero dime lo que tú me vas a decir. Pero tranquila, mi amor, yo te traje aquí para que hablemos tranquilo, oíte. Tengo algo muy importante que decirte. Bueno, está bien, vengo. ¿Siéntate ahí? Dime ahora. Guau, realmente yo no sé ni cómo empezar. Empezando, laqueline, dímelo y ya. Bueno, te lo voy a decir. Mira, yo llevo tiempo conociéndote, ¿verdad? Desde niño. Y yo siento que nadie te conoce más que yo. Y quiero decirte que yo estoy enamorado de ti. ¿Qué? ¿Tú estás relajando, verdad que sí? ¿De qué? ¿Cómo relajando, Arle? Claro que yo no estoy relajando, en serio. Esto es lo que siente mi corazón y yo pensé que debía decírtelo. No, de aquel, tú sabes que esto no puede ser posible. Tú sabes que tú y yo solamente podemos ser amigos. No te veo como más nada. Amigos solamente. Guau, Arle, pero tú no me puedes decir que podemos ser amigos. Si tú estás sola, yo estoy solo. Y tú sabes que nadie te conoce más que yo. A mí me gusta lo que te... O sea, a mí, yo conozco lo que te gusta. Sé lo que no te gusta. ¿Qué tú más puedes pedir? No, de aquel, sé que esto no puede ser posible, en verdad. No, yo vamos a tenerlo, porque me puse en una situación muy difícil. Hablamos, cuidamos. ¿En serio? ¿Te vas a ir, Arle? Sí, tanto, bye. Guau, Dios mío. Yo pensando que me iba a salir una cosa. Y mira, me salió otra. Si ella supiera lo mucho que yo la quiero, me hiciera caso. Pero nací en la vida. Déjame ver si veo la flaca para acá de este lado. ¡Flaca! Güey, véngale para acá. No voy a ver, ahora que voy a saltar con eso. Güey, te tengo que contar una vaina, loca. Ay, yes. Se pasa el ejercicio, loca. Dime, ¿leí esa cara? Loca, tú no sabes qué me pasó. Cuéntame, ¿qué pasó? Ya que ni se me declaró. ¿Cómo así? Así como tú lo oyes. ¿Qué se te declaró? ¿En serio? Así como tú lo oyes, se me declaró. Amiga, pero eso no es nada, porque es un chamaquito que trabaja. No, lo que no es que trabaje, es que yo y él lo creamos desde chiquito, y nos bañábamos juntos y todo, hicimos pilas de cosas juntas, y no me gusta, no, yo lo veo como un hermano, Pablo, tú ves. Bueno, ya esas son otras cosas, pero por lo menos piénsalo. No, lo que yo no tengo nada que pensar, y me voy, que tengo que llegar a la casa, ya tú sabes, te me cuido, por ahí. ¿Qué situación más difícil es encontrarle? Déjame ver si encuentro Israel. Ah, míralo allí, que es el único que me puede ayudar. ¿Verdad, Kenny? Que lo que, Gante. ¿Qué lo que? Bien, mi. Mierda, viejo, ahora mismo pasa una vergüenza de alquilo. ¿Cómo así, viejo? Me lo declaré a él y me rebotó. Mira, Kenny, yo te voy a decir algo. Yo sé que tú tienes saco de tiempo a traerle. Si ella te dijo que no, no le pares a esa, mujerita. ¿En serio? Te voy a decir por qué. ¿Qué a ti te falta? A mí no me falta nada, ella es mi vida. Ahora, un tigre de la calle no te voy que tú. No. Entonces, no le pares a la mujer, que la mujer es lo que más cotiza. Viejo, pero que esa es la mujer que me gusta. Viejo, pero tú lo que tienes que hacer es cotizarte. No lo voy a decir. Apuesto que si usted se cotiza, ella va a decir, va a caer, ¿qué es lo que pasa con la que tiene? Que tiene un par de días que no me gusta. ¿Tú crees? Claro, viejo, porque casi no. ¿Tú ves que es la mujer mía? La mujer mía y yo éramos mejores amigos. Teníamos cuatro años siendo mejores amigos. Y me la declaré y me hice eso mismo. Y duré cinco años sin hablar. ¿Vale, loco? O sea, tú me estás dando una esperanza de cinco años. No, pero no cinco años, viejo, porque todo el mundo no es lo mismo igual. Porque cada vez es un mundo, pero llévate de mí para que tú veas. Voy a tener que hacer algo así, porque mira, me dijo que no, así, a lo claro y pelado, que ella y yo lo que podemos ser amigos, ¿eh, loco? Es un bobo, ¿verdad? Porque ustedes tienen pillo, siendo conmigo. Entonces, yo te estoy diciendo que no lo podemos mejorar. Llévate de mí. Gracias por el consejo, oíste. Yo voy a coger para la casa ahora, dame un baño, ¿eh? Está topo. Tal vez no me topo con ella, loco, porque realmente estoy enamorado. Si Dios dice que está para usted, se topa de aquí a la esquina. Hablamos, manito, gracias. Cuidado, oíste. Bueno, ese pano se está feo. Quiera decir que Dios le ponga su mano. Güey. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Lo pensaste, ella? Es que yo no tengo que pensar nada, yo te lo dije. No tengo que pensar nada. Yo te quiero como un hermano. ¿Cómo te lo vas a entender? Pero es que yo no te quiero como una hermana, nada, tío. Yo quiero que tú seas mi novia, Llé. Es que, mira, nos criamos juntos. Estudiamos juntos. Hasta los vallábamos juntos cuando éramos chiquitos. Yo estoy no podemos hacer nada, mi amor. Con mucho más razón, Llé. Tú y yo nos conocemos bien. Mira, mi familia te ven como un hermano y hay parte de la familia. Yo te apuesto que si tú eres novia mía, tu familia se va a alegrar. Porque ellos saben de dónde yo vengo. Es que no sé. Yo ya te dije a ti que no ya. Solamente amigos podemos ser y más nada. Es que yo no te quiero como amigo. No te quiero como amigo, Llé. Mira, es mejor que dejemos de ese amigo a aquel. ¿Que dejemos de ese amigo? Es que a ti te va a doler demasiado y yo no caso te sufrí, ¿entiendes? Va y cuídate. Fue un gusto conocerte, en verdad. ¿En serio, Llé? Voy a tener que hacerle caso a Israel. Yo tengo que darme valor, porque es que es lo que. Yo quiero lo mejor para ella, pero si ella no lo quiere, ¿qué se puede hacer? Vamos, yo llego aquí a ver si. Es que lo que es, ¿puedes agarrar? Yo, para Náilé, que la Kenny fue a mi casa casi llorando, muchacho. Pero esa tipa está hablando conmigo de eso mismo, que ella no quiere estar con él, que él son los amigos, que estaban desde chiquitos, ya tú sabes. Yo quiero ir para allá, a ver si yo le doy para dar el consejo. Oye, pero yo me canso de dar el consejo a esa tipa, ella no entiende, ¿no? Yo le dije a la Kenny que le diera banda, en verdad, que se cotice y que no le caiga atrás, porque es que dime tú, para que la pierda, es mejor que... Es verdad, porque esa tipa es como loca. ¿Y qué es lo que es, flaca? ¿Qué es lo que es de que ir a ver? ¿Cuándo es que tú me vas a decir un poco ahora? Es que tú sabes que tú no me gustas. ¿Eh? Es que tú sabes que tú no me gustas. Yo te voy a gustar un día de esto, tranquila. Espera eso.